Ya tú sabes, pa' toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Real to Real Don't have mercy on me, perdóname Disco de oro en México, órale Y sin duda ya tú sabes qué es, órale Bailar con proyectos, otra vez Si el tema no te gusta, cóbrame Pero yo sé que te gustó sobre el... Enabórate If you want a live show, then cóbrame Pero tienes que pagar en... Dólaré You keep it tight, right, all night T1's making moves in the house tonight, we keep it tight, right, all night Latinos make noise, cause it's only right, hey, hey, hey Tartiendo control, y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me está mala fama, el tiburón no está de la imitación Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos Dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos, dime si son latinos La conocí una noche, la llevé pa' la playa Entonces vino la lluvia, ahora ella me ama No haces sabrosura, baby No haces La fiesta no se quiere pa' nada Que no se quiere para nada Debesos son latinos We got it going on We wreck the party baby We got it going on On and on and on and on Now when I say alcohol you say When I say yes yes you say La misma locura de siempre Interior todavía presente Se siente vigente Fotocopias no inventen Que soy alto de la macarena y el chupacabra Y merengue house discos que no dicen nada Cada hora en la radio Ain't nothing but a bunch of partyguayos Pero ya llegaron los héroes de la puya No canto tejano pero vengo con la furia El suña will all recognize That no one can flip it like these four guys Merengue hip hop Sigue ahí Adelante mi gente Sigue ahí Latinos Debesos son 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 latinos Honduras, España Puerto Rico Venezuela Santo Domingo Honduras Guatemala México Nicaragua Chile Ecuador Panamá El Salvador Perú Cuba Uruguay, Paraguay, Colombia Costa Rica Argentina Bolivia I'm feeling young Mi gente está caliente Latino hasta la muerte Ehe, 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 Ehe De que esos son latinos De que esos son latinos